Felicitar en primer lugar a todo el pueblo de Jujuy por la gran participación y por esta primera etapa de las elecciones. Con un 50% de mesas escrutadas estamos superando el 48% de los votos y superando al frente de todos por un poco más de 20 puntos. Sé que también ya han recibido tanto Natalia como Bacha, el llamado de los candidatos y candidatas del Frente de Todos, reconociendo el triunfo del Frente Cambia Jujuy. Jujuy es una ratificación una vez más por parte del pueblo de la provincia del proceso de transformación que hemos puesto en marcha en la provincia y de un modelo que hemos trabajado con un gran esfuerzo, particularmente del pueblo de Jujuy, con un equipo de gobierno, con nuestro vicegobernador, con Carlitos Jaquín, nuestro equipo de ministros, legisladores, con muchas instituciones también con quienes recuperamos la paz, recuperamos un clima de convivencia en Jujuy que nos va a permitir proyectarnos hacia el futuro y también resolver los problemas del presente para toda la sociedad jujeña. Así que por eso fundamentalmente felicitar primero al pueblo de la provincia por la participación, agradecerles a todos los jujeños y jujeñas que siguen apostando a la transformación, que nos siguen acompañando para seguir transformando la provincia de Jujuy con este resultado primario obviamente que vamos a trabajar fuerte también para que se confirme en el mes de noviembre y sigamos confirmando esta transformación.